Si no hay nada que decir, ni nada de que hablar, no hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Tu voz y la mía, en cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí